Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y esta mañana dos policías del sector taxqueña resultaron lesionados al chocar con su patrulla contra una jardinera. Derribaron además varios árboles. El exceso de velocidad ocasionó que perdieran el control de su unidad en una curva cuando acudían a una emergencia. En el perímetro de la delegación Coyoacán, a este lugar acudieron bomberos y unidades de emergencia quienes en conjunto rescataron a los policías del interior de la patrulla que quedó completamente destrozado.